La Sultana del Norte 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 Ándale chucha, vamos a ponerle sabor, sigale bailando, fuerza salvaje, y en la fuerza salvaje mis amigos, hay para los chavos del staff, saludos, como lo bailan. Y el saludo se va, hasta la Sultana del Norte, porque el reino de Dios. Echale mi Adelo. Yo tengo un caballito que sabe bailar, y veo sus patitas de ritos de copas. Tengo un caballito que sabe bailar, igual que los caballos de Antonio Aguilar. Echale mi Adelo. Este pasito, caballero, este pasito. Uy, uy, uy. ¡Ja, ja! Cintura en cadera, cintura en cadera. Yo tengo un caballito que sabe bailar Y me llevo sus patitas, gorrito en compás Yo tengo un caballito que sabe bailar Igual que los caballos dan Doña Guilá Y me llevo un saludo para el amigo Ocuile De la bolacha de terraza en tu madre Retropical Producción Escanza Un chiflito de los caballeros Un chiflito de las mujeres Seguimos avanzando con más música para todos ustedes, compañero Toro Claro que sí, claro que ya están solicitando algunos temitas norteños Vamos a tratar de complacerlos Claro que sí, la racita pesteadora que se anda portando muy bien, compadre De ambiente, claro que sí, claro que ya es Avanzamos, estamos cerrando con broche de oro, claro que sí De nueva cuenta, el saludo cordial para los organizadores Y todavía está con nosotros el buen amigo Johnny Castillo Saludos cordiales Hasta que el cuerpo aguante, compadre Eso, eso Con el ingeniero Lalo, por supuesto Camaradas Así es El siguiente tema es su programación para que siga bailando Hay la racita que nos acompaña también Te tanquean, saludos cordiales Avanzamos El siguiente tema es su programación para que siga bailando Al amigo Tobal Desde las alturas, claro que sí Y de nueva cuenta, por supuesto Ahí con cámara HD 4K Full HD Tremendísimo Ocuili, saludos cordiales Avanzamos a ritmo de cumbia De los temas inmortales que no pueden faltar en esta noche Marca Ladies Dice Aquí está a patear todo el mundo en esta noche ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Vente Lupita, vente Vente te voy a dar Ese coco sabroso ¿Qué te va a gustar? Ese que sí, que no quiero Ese coco rayado lo quiero yo Ese que sí, que no quiero Ese coco rayado lo quiero yo Aguas con el tendedero Ay, tío Yo conozco a ese guitarrero Camarada del corazón Yo conozco a ese guitarrero Camarada del corazón Baila Lupita, baila Ven y baila este son Ese ritmo cabroso Que traje de tu sol Que sí, que sí Que no, que no Coco rayado lo quiero yo Que sí, que no, que no Coco rayado lo quiero yo Ese coco que quiere Lupe Ese coco que quiere Lupe De la palma lo arranco yo Vente Lupita, vente Vente, vente Vente te voy a dar Ese coco sabroso Y que te va a gustar Yo sé que sí, que no quiero Coco rayado lo quiero yo Yo sé que sí, que no quiero Coco rayado lo quiero yo Y así se baila en San Antonio Mira lo bailo Para Genaro Ahumada Saludos Saludos y de la buena compañía ¡Qué bárbaro! Yo conozco a ese guitarrero Camarada del corazón Yo conozco a ese guitarrero Camarada del corazón Lupita se ha marchado Ahora que voy a hacer Ya no tienes el control Y es que voy a hacer Que sí, que sí, que no, que no Coco rayado lo quiero yo Que sí, que no, que no Coco rayado lo quiero yo ¡Ya me dijo Machón! ¡Puro San Pedro! ¡A los amigos comerciantes! ¡Saludos! Yo conozco a ese guitarrero Camarada del corazón Yo conozco a ese guitarrero Camarada del corazón Baila Lupita, baila Baila tu interés Este ritmo sabroso Que traje de tu sol Yo sé que sí, que no, que no Coco rayado lo quiero yo Yo sé que sí, que no, que no Coco rayado lo quiero yo Ahí quedó mis amigos Zapateándole en esta noche Con sus amigos de la Fuerza Salvaje Claro que sí, continuamos ¿Cuál carnal? Van a zapatearle también Ahí el amigo El baile del soplote quiere Vamos a checarle ¡Ja, ja, ja! ¡Dos, sí! ¡Jálate, muñeco! Continuamos Saludos porque se nos enfrían Compadre, se nos vayan a calambrar Tomarón pelado Saludos para el tremendísimo Pancho Desde Bundarrey, compadre Que nos vienes acompañando Dale, por ahí están ya solicitando algunos temitos Vamos a tratar de complacerlos Aguántenos las carnitas, compadre Ya está el siguiente tema Sigue bailando Recuerda cerrando con broche de oro En esta noche Pérez regional del artesano Aquí en San Antonio Claro que sí 2022 Y hay programación, compadre Márcale, licenciado Suéltala y dice Dale Vete Vete si no te puedo tener Y aquí Y verte así Tu cara de sal Tus ojitos Ven De qué sirve de ti Solo quieres coger Y aquí Y no es así Y ya sabe bien, mica ¿Por qué sirve hablar? No te quiero ver ¿Por qué sirve de ti Si no te puedo tener Aquí Y verte así Tu cara de sal Tus ojitos Ven De qué sirve eso Si solo quieres coger Y aquí Y no es así Pero compadre Ahí quedó en la voz El trasmisísimo Pancho Bautista De la dinastía Bautista Claro que sí Ahí el saludo cordial Por supuesto Saludista De la buena para todos Saludista Para los hermosos Bautista Márcalo Bautista Arriba Continuamos Para todos ustedes Bailando con Márcalo y dice Vengase bailando Vengase bailando Vengase bailando Y dice Moviendo la cintura Moviendo la cadera Así 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 me gusta a mí Hola, 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 hola Hola Vengase bailando Para la gente bonita Allá por Altamira Y cómo lo bailan Allá en Igual el Nuevo León Oye Vengase bailando Allá por Escobedo Y cómo lo bailan Vengase bailando ¡Suscríbete! 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 ¡Bárbara! ¡Vamos a bailar los frijoles, comadre! ¡Vaya por Cuachón! ¡Cómo lo baila! ¡Vamos a ponernos amores, por favor! ¡Vamos a ponerles la bolsa, compadre! Voy al saludo para el tremendísimo Marcelo... ¡Martine! ¡Lo que más se ve! ¡Vaya por cuban de Cruz! Seguimos mis amigos Por ahí programando los temas Los temas norteñitos Corridazos compadre Ahí en programación también Para los amigos Para la raza pisteadora Claro que sí Ya en programación de los temitos Que están solicitando Y por supuesto Para que siga bailando Disfrutando en esta noche Recuérdelo Cerrando Cerrando con broche de oro Súper, súper, súper Camarón pelado También hay para el amigo Que quiere seguir bailando También en programación Mi compadre Arredo de cumbia Márcale y dice Márcale y dice Márcale y dice Yo quiero bailar ¡Vuelta, se viva esta, chinilla! Te quiero dar vueltas y vueltas Te quiero mirar tu cara excitement te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar Yo quiero bailar este cumbion Yo quiero bailar este cumbion Yo quiero bailar Yo te quiero dar vueltas y vueltas Yo te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar ¡Vueltas y vueltas, compadre! ¡Claro, claro, claro! ¡Así, así! Pero con la fuerza... ¡Salvaje! ¡Claro! ¡Vueltas y vueltas! ¡Vamos a bailar! Yo quiero bailar este cubión Este es el nuevo ritmo saloso Yo quiero bailar este cubión Este es el nuevo ritmo saloso Yo quiero bailar Yo te quiero dar vueltas y vueltas Yo quiero mirar tu cara con esta Yo te quiero dar vueltas y vueltas Yo te quiero dar vueltas y vueltas y vueltas ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.